Bueno, buenas tardes para todos. Listo, bueno, les agradezco la puntualidad a pesar de la lluvia y el frío. Vamos a empezar hoy con nuestra cuarta sesión de seis, ya nos vamos, estamos justo en la mitad, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a trabajar algo muy chévere, que ya es empezar con la estructura aditiva, ¿listo? Bueno, recordemos que hemos trabajado todo lo que corresponde al material que me da la idea de cantidad, de número, de numeral, ¿sí? De valor posicional, de sistema de numeración decimal. A partir de allí, vamos a comenzar ahora sí con las operaciones. Lo que propone María Montessori es, usted no puede empezar con las operaciones si el niño no tiene lo anteriormente estructurado, ¿cierto? Bien aprendido, ¿cierto? Entonces, hoy ustedes van a ser niños que ya tienen toda la estructura organizada. Santiago no nos trajo hoy a Evaluna, entonces nos toca hacernos niños hoy, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar porque es bastante. Antes que se me olvide también invitarles a visitar el museo, está justo aquí arriba, está muy interesante. Sin embargo, en la última sesión, como todavía va a estar la exposición, allá va a ser nuestro cierre también, ¿listo? Entonces, como para que se preparen, traigan el vino, mentiras, mentiras. Bueno, entonces, además porque va a ser viernes. Listo. ¿Has puente? Ah, vean, todas las condiciones. Todas. Bueno, entonces la sesión de hoy se llama iniciación a las operaciones, ¿vale? Acuérdense que hemos trabajado, ¿cuántas secuencias hemos trabajado? Tres secuencias, ¿cierto? María Montessori trabaja la idea de secuencia, ¿cierto? Una actividad sigue otra, otra, otro material. Y tiene un orden, por eso el método de la pedagogía científica es un método que da orden, orden mental. Acuérdense que ya hablaba de la elevación de la mente. ¿Qué es la elevación de la mente? Llevarla a la abstracción, llevarlo a lo abstracto. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a empezar la secuencia de las operaciones. ¿Cómo sería esa secuencia? Bueno, entonces vamos a trabajar para esta secuencia cuatro materiales que ya están ahí en las cajitas que pusimos. ¿Listo? Ahorita vamos a tratar de hacer lo más organizada a la mesa para que ustedes puedan apreciar el material. Entonces, por ejemplo, si tenemos termitos o si tenemos cartucheras grandes o algo así, pues lo vamos a ir guardando. Porque todo el material, digamos que yo les dije que trajeran el material, pero no van a necesitar el de ustedes porque ahí ya está. ¿Listo? Bueno, entonces, para esta secuencia, María Montessori dice, bueno, para iniciarnos en las operaciones, obviamente la primera operación va a ser la adición, vamos a trabajar con los listones rojos y azules, vamos a hacer un juego de serpientes que es con las barras de colores, las perlas de colores, y se me fue la presentación. Después vamos a trabajar con el tablero de sumas, que allí vamos a identificar varios tableros para sumar, que me van creando estrategias para ir memorizando lo que llamamos los hechos numéricos, ¿cierto? Que eso es realmente clave para crear estrategias de adición. ¡Uy, cuidado! ¿Listo? Sí, amor. Eso, perfecto. ¿Listo? Y finalmente, vamos y espero llegar allá a hacer las sumas grandes, o sea, sumas con agrupamiento. ¿Listo? Y con valor posicional grande. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacarlo, si tienen los listones, pasa por los listones, ¿ahí hay tres juegos? No, 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 en las cajas. Realmente, ¿alguien trajo listones en madera? No, 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 en las cajas. ¿Listo? Bueno, igual, igual en una de las bandejas está los listones rojos y azules en cartulina, pero al tacto, ¿cuáles son mejores, más chéveres? Los de madera. Los de madera, precisamente por la manipulación, ¿cierto? Porque los puedo agarrar mejor. Listo. ¿Qué vamos a hacer primero? Ordenarlos. ¿Cómo se ordenan, Santiago? O el más grande al más pequeño, pero hay que ordenarlos, listo. Vale, ordenémoslos, por favor, aquí ya los tienen ordenados, allá también, aquí también. Bien, ¿listo? Ok. Bueno, hay algo importante y es que cuando nosotros trabajamos con los listones rojos y azules, cuando estábamos en la primera secuencia, ¿se acuerdan? Nosotros ya podríamos empezar a hacer primeras adiciones o adiciones simples con los niños. Recordemos que este material de los listones rojos y azules son del segmento de vida sensorial. De vida sensorial. ¿Cuántos segmentos son? No. Los de María Montessori. Cuatro segmentos. Vida práctica, vida sensorial, matemáticas y lenguaje. Cuatro segmentos. Matemáticas y lenguaje son segmentos ya propios de la vida escolar. Los anteriores no necesariamente. ¿Listo? Ok. Listo. Las barras o los listones azules y rojos, dan ese inicio sensorial, visual, para la adición. Cuando nosotros estamos trabajando en ese primer segmento, pues podemos ir haciendo ese inicio con los niños. Aquí les traje una cita de María Montessori, del libro Psicoaritmética, que dice... Es evidente que cada vez que se unen varias barras, se hace una suma y cada vez que ésta se descompone, se efectúa una resta. El interés se despierta, por ejemplo, al encontrar dos barras que unidas constituyen la longitud de otra barra mayor. Por ejemplo, cinco más tres es igual a ocho, de las cuales, volviéndola a su estado anterior, se obtiene ocho menos tres igual a cinco, o también ocho menos cinco igual a tres. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a coger la barra del tres y la barra del cinco. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Tiene que buscar la barra que tenga la misma longitud que las dos anteriores juntas. Listo. Y entonces, procederá al conteo para verificar. ¿Listo? Listo. Vamos a trabajar eso hasta ahora. Alguien, el más valiente de la mesa, el más valiente de la mesa, no se peleen, por favor, por ser el más valiente de la mesa. El más valiente va a ser las sumas. Y cada uno de los otros participantes le va a decir una suma. Entonces, si yo soy la más valiente, cojo el material y comienzo, mi amiga, dígame una suma, dale. Y voy haciendo, mi otra amiga, ta, ta, ta. ¿Listo? Hagamos ese primer ejercicio. Gracias. 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 Bueno, miren aquí algo. Un segundo, por favor. Bueno, varias cosas. Lo primero, tengo que hacer la presentación, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer para presentar es que el material tiene que estar ordenado, ¿cierto? Y yo le voy a hacer un ejemplo al niño. Entonces, por ejemplo, tomo la del 3 y tomo la del 5. Y le digo, 3 más 5. Y busco la regleta. No cuento. Porque si comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después la 8, estaría pasando de la propiedad del material que es continuo a lo discreto. ¿Listo? Entonces, lo que hago es buscar la regleta y compararla. ¿Listo? Y ahí sí poder contar la longitud. Bueno, contar los eslabones de esa longitud. Importante. Yo también me puedo hacer que me equivoco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 5 más 3 y busco la del 7. Para que el niño se dé cuenta que no está bien y que algo le falta. No es cualquier regleta o cualquier listón el que me sirve. ¿Listo? Bueno, adicional, por acá Natalia, que se anotó un punto. Yo no le puedo, con este material, por ahora, decirle sumas que superen el 10. Claro, porque si solo tengo un set. Si solo tengo un set. ¿Y tampoco 2 más 2 más 4? Claro, solamente vamos con 2 sumandos. ¿Listo? Si tengo la caja completa que trae 2 sets, ahí sí puedo hacer lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Ordenarles los 2 juegos. Si ustedes se pillan, se dan cuenta. Préstame la caja. La caja original viene así. ¿Sí? Y vienen dos sets y aquí vienen los números, las fichas de los números. ¿Cierto? Entonces, si tengo los dos sets, ahí sí puedo hacer eso. ¿Listo? Ahí sí puedo hacer, digamos, hacer 5 más 5 y pasarme del 10. Pero, como estamos hablando con niños pequeños que hasta ahora se están aproximando a la suma, la idea no es por ahora pasarme del 10. ¿Listo? Ya ahorita van a ver por qué. ¿Está claro este ejercicio? Listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio o la siguiente pregunta. Es que no veo, a pesar de que tengo gafas. Dice, ¿cuáles y cuántas combinaciones? Van a pensar en eso. ¿Cuáles y cuántas combinaciones de listones es posible para obtener la barra del 10? Con un solo set. Con un solo set. O sea, con un solo juego. Háganla y van anotando. ¿Cuáles y cuántas combinaciones de listones son los que se han hecho? ¿Cuáles y cuántas combinaciones de listones son los que se han hecho? Desde arriba hacia abajo. De cada uno, de cada uno, de cada uno, de cada uno, de cada uno. ¿Cuáles y qué tipo tienen palabras? Gracias. Gracias. Miremos si estas posibilidades las encontraron, estas posibilidades son las que María Montessori muestra en su libro Psicoaritmética y ella dice, mira, hay estas combinaciones y me va a sobrar, usando el sed al tiempo, ¿no? Al tiempo, ¿sí? Y me va a sobrar la del 5. Precisamente el niño se va a dar cuenta, seguramente, que el listón del 5 es exactamente la mitad de la del 10, ¿sí? Al hacer esa traslación. Y María Montessori en ese libro dice, fíjense que cuando ponemos al niño a mirar las posibles combinaciones con las que hace número, va a ser mucho más fácil que él vaya adquiriendo hechos numéricos. La palabra de hoy va a ser esa, recordación de hechos numéricos, ¿listo? Que es, digamos, el andamiaje que se requiere para poder generar estrategias mentales o de otro tipo. Entonces, fíjense que ella dice, con esta búsqueda de las combinaciones, es mucho más fácil que el niño calcule la cantidad de unidades o de eslabones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a decir, en este caso, matemáticamente sería 10 por 5 o 10 más 10 más 10, ¿cierto? Perdón, ahí me quedo mal. No mentiras, me quedo bien. 10 por 5 es 55 y más 5 más ese 5 serían 55. Exacto. Si ustedes, y si el niño quiere comprobar, ¿qué tendría que hacer? Contar hasta 55. ¿Listo? Bueno. Exacto. Y eso, ese agrupamiento que ustedes hicieron, va a ser el primer hecho a recordar. Entonces, por ejemplo, para encontrar que me dé 10 usando la regleta del 2, ¿con cuál la debo combinar? Con la del 8. O sea, que el niño ya dice, ah, 2 más 8, 10. Y si voy a usar la del 3, a eso podemos jugar. Listo. Si yo uso la del 3, ¿con cuál la combinas para que me dé 10? 7. Ah, entonces el niño dice, ah, 3 más 7, 10. Y entonces va a ir encontrando o recordando esos hechos numéricos, cuya suma va a ser siempre 10. Más el, con el antes. Más el, con el antes. Con el antes. Ajá. Más el 1, el 8 más el 2, el 7, 10, 10, 10. Más lo voy colocando. Sí. Pues quiero decir, pues voy a utilizar también para hacer la suma de los hechos numéricos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno. ¿Ustedes con niños de qué edad trabajarían esto? Esta suma. ¿De 5 años? Bien, niños de 4 o 5 años, ya pueden ir recordando algunos de esos hechos numéricos. Algunos. ¿Listo? ¿Listo? Ya saben, por ejemplo, las vocales, si uno los empieza a estimular desde, o sea, desde pequeñitos, ellos lo pueden lograr, ¿cierto? Claro. Claro. Además, acuérdense que el material, por eso es bonito. Por eso también lo tenemos que hacer bonito, ¿sí? Porque que no se vaya a dañar. Si lo hacemos en palito muy delgadito, pues hasta ahí llegó porque se puede partir fácilmente. Listo. Bueno. Esto, este era el primer eslabón de mi secuencia. O sea, que con este material puedo trabajar las primeras sumas, lo que María Montessori la llama así, primeras sumas. ¿Listo? Vamos a trabajar con el segundo material. Entonces, vamos a guardar los listones. David, si quieres ir los recogiendo, porfa. Bueno. Vamos a guardar los listones y seguimos. Hagamos silencio, porfa. ¿Listo? Levanten la mano. ¿Quién trajo perlas? ¿No las han hecho? Perlas. Perlas. Bueno. Pero para este ejercicio, yo les dejé, yo les dejé la caja de perlas de colores ahí. Pero vamos a trabajar con las perlas que están en plano. ¿Sí? Porque para la suma vamos a necesitar de unas perlas que yo no les pedí y no tenemos en el set, que son blancas y negras. ¿Listo? Pero las tienen ahí impresas. Entonces, van a despegar del triángulo, van a despegar las perlas y las van a ordenar en el triángulo. Bueno. Entonces, este es un juego. ¿Listo? Y el juego se llama el juego de la serpiente. Yo cuando era profe de primaria, bueno, todavía soy profe, pero ahora de la licenciatura en primaria. Pero, por ejemplo, cuando iba a hacer el trabajo con los niños, hacíamos de ambientación esa canción de que soy una serpiente que... Y después funciona muy chévere. ¿Listo? Entonces, ahí está el tipo. Muy chévere. ¿No te la sabes? Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, bueno. ¿Cómo se inicia este material? Como yo ya le presenté el material al niño, ¿cierto? Yo ya se lo presenté, él ya lo conoce. ¿Sí? Ya no tengo que hacer la presentación de los tres tiempos como lo habíamos visto, porque se supone que ya hicimos todo ese recorrido. Entonces, aquí es otra presentación. El ejercicio se inicia poniendo en fila una gran cantidad de barras de colores, al azar. Al azar. A veces los niños quieren hacerlo en orden, también, digamos, por su mente ordenada. Se alinean bien sobre la mesa o sobre el piso, para que no ocupen un espacio, se disponen en una línea sinuosa, como si fuera una culebrita, ¿cierto? Y va sumando hasta tener un grupo de diez, reemplazando por una barra dorada, teniendo en cuenta, desagrupar lo que va quedando, haciendo el reemplazo. Entonces, vamos a… Este ejemplo es muy bello y está en el libro que hemos venido trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa secuencia con las barras. Con las barras de colores. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Bueno, vamos a verificar. Voy a irles dictando, pero hagan silencio. A ver, una de cinco primero, ¿de qué color es? Después una de seis, muy bien. Después una de ocho, café o marrón, llama ella. Después otra de seis, después una de dos, después una de cinco, después una de uno, después una de cuatro, después una de nueve, después una de tres, después una de cuatro, una de siete y una de nueve. ¿Sí? Listo. Ok. Van a buscar dentro del material que les pusimos allí, otro grupito de fichas que son blancas y negras. Búsquenlas ahí en el material. Creo que está dentro de una bolsita. Ah, no. ¿Fuera de la bolsita? Eso. Sáquenlas. Y van a ordenar ese material que es blanco y negro. Lo van a ordenar. ¿Cómo lo ordenan? Bueno, escuchen por favor, niñas y niños. Niñas y niños. Entonces, ¿cómo es el juego? La idea es que el niño comience a hacer memoria de hechos numéricos. Si el niño comienza a contar de uno en uno, creo que me toca devolverme a una secuencia anterior. La idea aquí es que el niño ya no tenga que necesariamente contar de uno en uno. Si el niño comienza a contar de uno en uno, a mí como el adulto preparado me tiene que decir, el niño todavía no está preparado para esto. Me tengo que devolver y trabajar un poco más las secuencias anteriores. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, fíjense cómo es el juego. El juego consiste en que la serpiente de colores se va a volver una serpiente dorada. ¿Listo? Entonces, van a coger lo que yo tengo que preguntar. Primero, yo adulto preparado, voy a hacer una serpiente delante del niño para que él se dé cuenta cómo es. Y después, él solito, juegan ahí mucho tiempo. Se entretienen mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo adulto preparado le digo, cinco más seis. Entonces, cinco más seis es una dorada, ¿cierto? Más una roja. Pero aquí no voy a ir contando para cambiar. Para eso es el material, universidad pública. Cortés. 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 Bueno. Entonces, para este material que es negro y blanco, es lo que María Montessori llama los residuos. Entonces, lo que yo hago es ir sumando e ir cambiando. Entonces, ¿qué me da? Me daría una dorada y una roja. Pero esa roja realmente no es que yo la esté sumando, sino que es que la estoy intercambiando. Entonces, fíjense el dibujo. Lo que voy a hacer es cambiar y decir que esa negra no la he contado. ¿Listo? Entonces, después voy a decir, esa que no conté, ¿cierto? Más la de ocho, más la de otra, hasta que complete diez. ¿Listo? Y ahí voy a ir haciendo los cambios. ¿Qué debo hacer? Ir jugando como si las perlas doradas se comieran las perlas de colores. ¿Listo? Fíjense acá. Entonces, la idea, por eso era importante que el material se pueda comparar, sea del mismo tamaño. Por eso les decía que no se podía, porque no tenían las perlas blancas y negras. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ir comparando. Ir comparando, para que el niño pueda ir identificando eso que me va quedando. Vamos a intentar entender a partir de hacer y yo ya voy a pasar por las mesas. ¿Listo? 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 Gracias. 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 Después. Gracias. Gracias. es lo que estamos haciendo con las regletas que decíamos, la regleta del 3 y la del 5 me da 8, o sea que 5 más 3 me va a dar 8, y aquí vamos a ir pensando en el resto, entonces voy a decir, si a 11, le quito 10, y después a ese que me sobró, más, más 8, cuánto le falta para hacer 10, porque aquí estoy completando, ahí todavía no estoy pensando en el resto, ahora en la siguiente, a 2, 4, 5, a 5, más 2, cuánto le falta para hacer 10, esos son los hechos numéricos que vamos a empezar a recordar, ¿listo? Bueno, continuemos, dime. ¿Las blancas y las negras? Bueno, si Lenny me pregunta cuál es el papel de las otras fichas que aparecen en el juego, que son las blancas y las negras, y por qué blancas y negras, entonces, aquí realmente es para ir pensando en los restos, ¿sí? Y por qué, porque, porque las divide en 5 María Montessori, o sea, 5 negras y va comenzando a aumentar, porque como el niño todavía no estamos pensando en agrupamiento de 10, entonces va a quedar como la idea de esas 5 y después las otras 5, porque también viene una idea arrastrada, digo yo arrastrada, bueno, que viene una idea acumulada de los listones que era pensar en esa regleta 5 que me quedó, ¿se acuerdan la suelta? Entonces, cuando yo voy sumando 5 más 1, y de hecho, nosotros como profes de básica primaria, educación infantil, deberíamos empezar a trabajar estrategias de recordación con el 5, ¿sí? ¿por qué? Porque el 5 está en la mano, porque el 5 es mucho más fácil, entonces, ¿cuánto es 5 más 3? Para comenzar a contar desde el 5, o bueno, a contar no, a sumar desde el 5, 5 más 8, 5 más 4, 5 más, ¿sí? Y que el que, desde el que se parte es el 5, ¿sí? Pues porque está en la mano, porque si ya hemos trabajado con el material anterior, fue la regleta que me quedó, y precisamente aquí visualmente aparece el 5. 5. ¿Sí soy clara, Sile? Listo. Bueno, ahora vamos a guardar nuestras perlas ordenadamente, así tal cual las encontraron. ¿Sí? ¿No es que hay? Profe, usted lo recoge. No. Porque el niño se va a dar cuenta, por ejemplo, si hace falta una ficha, ¿sí? Pero además va a encontrar un hábito que viene de vida práctica, que es ser ordenado, tener un espacio ordenado. ¿Listo? Bueno. Ok. Ya organizamos, ordenamos, vamos a dejar el material en las poncheritas, en las bandejas. Yo no sé por qué le digo ponchera. Listo. Y vamos a empezar el siguiente material que son los tableros de suma. David, si me prestas el tablero de suma. Bueno. Mírenme acá, por favor. Les voy a mostrar el tablero de suma. Lo ideal es este tamaño que tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí le? ¿Por qué? Pues porque la manipulación es mejor para el niño. Pero como nosotros somos creativos, yo les traje un tablero más pequeño. ¿Listo? Bueno. Fíjense que hay una característica nata, hay una característica importante del tablero de la suma y es que tiene una línea roja justo al terminar el 10. ¿Por qué? Porque aquí voy a comenzar a trabajar la idea de que la suma se puede pasar de 10. Fíjense que con los dos materiales anteriores no nos hemos pasado del 10. Hicimos solamente agrupamientos del 10. ¿Cierto? Bueno. Y va a ir llegando al 18. Profi, ¿por qué no al 19? Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué hasta el 19. ¿Listo? Pero va a llegar hasta el 18. ¿Listo? Esto va a ir acompañado de unos listones rojos y azules que ustedes tienen también en una bolsita. Por favor, los van a sacar y los van a organizar. Los azules a la izquierda del tablero y los rojos a la derecha. Vamos a ordenar primero. Los azules a la izquierda. Y los rojos a la izquierda y los rojos a la derecha organizadamente. De menor a mayor. Los azules a la izquierda del tablero. O sea, tu izquierda a la izquierda. Suya. Y los van a ordenar de mayor a menor. ¿Y los van a ordenar de mayor a menor? ¿Y los van a ordenar de mayor a menor? Pero la izquierda del tablero. Tenemos todos. para que no se cansen de mí vamos a ver primero el video ¿listo? hoy les traje videos porfa, atentos porque van a tener que trabajar después son videos que además se encuentran ustedes en la red pero son videos de mi criterio un poco más claros hola niños, ¿cómo están? espero que estén muy bien hoy nos encontramos para trabajar matemática vamos a trabajar con el tablero de la suma muchos de ustedes ya lo conocen pero vamos nuevamente a recordar cómo funciona el tablero para eso necesitamos los siguientes materiales necesitamos el tablero de la suma las regletas azules que siempre van a la izquierda las regletas rojas que siempre van a la derecha en el caso de la suma el librito de las sumas que tiene las diferentes tablas de la suma si no tienen el librito pueden utilizar un papel común y corriente el lápiz entonces vamos a iniciar abrimos nuestra primera tabla y comenzamos 1 coloco el 1 en la parte superior izquierda del tablero más 1 igual 2 1 más 1 igual 2 vengo a mi libro y escribo 1 más 1 igual 2 sigo 1 más 2 igual 3 1 más 2 igual 3 escribo en mi libro 1 más 2 igual 3 ahora seguimos con 1 más 3 1 más 3 igual 4 1 más 3 igual 4 1 más 3 igual 4 así sigo sucesivamente hasta terminar toda la tabla del 1 les voy a mostrar cómo hacemos la transición a la tabla número 2 ponemos el material en su lugar y tomamos el 2 y lo colocamos en la parte superior izquierda de la tabla y empezamos 2 más 1 igual 3 2 más 1 igual 3 2 más 2 igual 4 2 más 2 igual 4 último 2 más 3 igual 5 2 más 3 igual 5 y así sucesivamente hasta que podamos terminar nuestro libro la tabla del 3 del 4 del 5 hasta llegar a la tabla del 9 cuando vayamos terminando nuestro trabajo vamos al tablero de control para no tener que preguntar a nuestros papás si está bien o está mal 2 más 1 igual 3 2 más 2 igual 4 miro en mi libro y miro si quedó bien o no 2 más 2 igual 4 2 más 3 igual 5 2 más 3 igual 5 después de haber comprobado si mis sumas están bien guardo mi material dejo todo en su lugar para que así pueda cambiar de actividad bueno hasta acá es la presentación del tablero de la suma muchas gracias fíjense que en este tablero tiene varias cosas no es solamente el tablero y los listoncitos sino también necesito del cuaderno y de la hoja de control acuérdense que todo el material de Montessori tiene una característica y es la autocorrección por eso se necesita la tabla de control ¿sí? bueno fíjense que tiene un orden ¿listo? primero las fichas azules que no tienen división ¿listo? ¿por qué? ¿a quién se le ocurre que no sea la profelida? ¿por qué? ¿por qué cantidad vacía? ¿una cantidad vacía? ¿por qué partía vacía ahí? muy bien porque la idea es que el niño comience a cohibirse por decirlo de alguna manera de contar de uno en uno ¿sí? y que este ya es una primera estrategia importante yo no puedo tengo que partir de ahí como cuando los niños le decimos dos más cinco entonces dicen guardo el tab guardo un número y con mis manos ¿cuál es la mejor estrategia? pues que guarde el más grande ¿cierto? pero aquí se va a ver se va a dar cuenta que no necesariamente tengo que guardar el mayor porque lo estoy haciendo en un orden ¿sí? entonces siempre por eso voy a colocar el primer sumando azul y el otro sí porque ahí ya lo puedo ir contando lo puedo ir viendo ¿listo? si yo quiero ponerle una dificultad regálame otra otra regleta poner una dificultad mayor al niño cuando él ya se ha dado cuenta porque aquí él va a ir mirando dos más cinco y ya me da aquí arriba ¿qué hago yo? la profesora Elizabeth que es más cuchilla pues lo que hace es taparle aquí con una regleta le tapo todos estos números ¿para qué? digamos en un nivel pues él no tenga que decir ah pues yo yo no hago el esfuerzo mental de saber cuánto es dos más cinco igual tal ¿cierto? sino que ahora sí y lo que hago es irlo destapando ir jugando ay venga miro a ver si sí ¿sí? lo del libro también es importante porque estoy pasando a la grafía de la operación ¿sí? horizontal horizontal ¿alguien alguna vez no sé creo que fue la corte David y Natalia pero tengo que hacer siempre horizontal y después vertical ¿y por qué no vertical de una vez? pues porque lo horizontal tiene un sentido miren yo como le estoy presentando aquí al niño la suma horizontal yo no estoy poniendo una cosa debajo de otra porque aquí además no estoy teniendo en cuenta todavía el valor posicional porque estoy sumando unidades con unidades ¿listo? bueno es importante que el niño vaya haciendo el libro entonces por ejemplo usted va a decir no pero cada vez imprimir un libro para estos niños yo por ejemplo he estado sufriendo porque la profe Lidia lo marcó con esfero mentiras ¿qué hacía yo? lo plastifico lo plastifico con ¿cómo se llama? con contact y con marcador y me queda un material ¿listo? bueno también le puedo plastificar es mejor préstame la tabla de control esta tabla de control yo la escribí chiquita pero para los niños no es bueno así de chiquito ¿listo? es mejor a tamaño carta para que lo puedan ver porque esto si uno que yo uso con gafas pues hagan de cuenta ¿si? yo lo traje para ejemplo pero no es un buen tamaño para los niños ¿vale? hay otra David por favor hay otra hay otra tabla de control que no la encontré fácilmente en internet pero la voy a construir y se las voy a mandar la verdad no alcancé y es ¿cómo se va construyendo la diagonal? ¿si? es decir yo voy para ir mirando la conmutatividad ¿si lo pronuncie bien? la conmutatividad entonces para que pueda ir mirando y esa tabla sería la siguiente a presentar ¿listo? bueno ¿cómo se presenta esto al niño? tal como lo hizo el video ¿si? vamos a hacer la tabla del 1 vamos a hacer la tabla del 2 también cuando yo era profesora algo que les gustaba a los niños son los stickers entonces por ejemplo cada vez que usted se vaya el niño se autocorrija se va poniendo un sticker y eso ahí se entretienen un montón y van aprendiendo cosas o que otro niño le califique con la tabla de autocontrol ¿si? le evalúe ¿si? pero por ejemplo si le queda mal que se devuelva a revisar con las regletas en el tablero que fue lo que le quedó mal ¿listo? ¿hasta ahí estamos claros? a ver caras de confundidas no se metire en la clase pero ya voy a contestar esa pregunta una cosa una cosa ¿se podría aplicar porque no sé si está mal la idea de medida digamos aquí de medida por ejemplo en 2 más 3 uno tiene tapado esto pensando en la idea de tener tapado los numerales superiores y buscar entonces aquí de nuevo se podría teniendo tapado los numerales superiores si quiero por ejemplo sumar 2 más 3 con el modelo de medida comenzar a buscar o entre las azules o entre las rojas el tamaño porque fue lo que hicimos en clase nosotras y pues decir ah mire el 2 más 3 me da 5 podría ser también sí como teniendo en cuenta la idea de continuo se podría hacer o no es recomendable o ¿cuál es la variación a la mora? a la mora 2022 Lida Mora porque realmente Montessori no lo propone así ¿sí? porque para esa equivalencia ya trabajamos con los listones ¿sí? realmente aquí ¿cuál es el objetivo de este tablero? es comenzar a hacer hechos numéricos más claros más numéricos más más del número no tanto de la cantidad sino más del número por decirlo de alguna manera ¿sí? bueno pero podría ser bueno ¿listo? bueno otra cosa que les iba a decir ya préstame el el tablero hay algo importante y es y préstame las fichas ¿qué pasa cuando yo para qué sirve esta línea? o ¿qué pasa para qué sirve esta línea? entonces esta línea nos va a permitir ir identificando visualmente que la suma pasa de 10 fíjense que lo anterior las dos los dos anteriores era hasta 10 ¿sí? y el niño ya logró identificar cuando le da 10 y aquí ya se va a ir pasando de 10 entonces por ejemplo esta del 5 y la del 8 entonces el niño va a decir ah o sea que 5 más 8 es un grupo de 10 más algo más más cuánto más 3 o sea que aquí ya tiene varias combinaciones que le van a dar 13 5 más 8 13 y 10 más 3 13 ¿si la si la pillan? si la perdón ¿si se dan cuenta? entonces fíjense que ya hay dos hechos numéricos importantes aquí para que me dé esta cantidad 13 ustedes van a bueno alguna vez me preguntaron profe entonces ¿para qué este larguero? ¿si? ¿para qué esto tan grande? pues para que yo pueda ir haciendo efectivamente eso es otra por ejemplo otro agrupamiento que me dé 13 ¿cuál sería? ¿seis y cuatro? ¿seis? ¿seis? ¿seis y siete? entonces para eso para eso el tablero tiene más es más largo para que yo pueda hacer o como por ejemplo pero fíjate que ahí no las podía ver todas en cambio aquí si puedo construirlas todas si tengo si tengo varios listones pues lo puedo ir construyendo ¿si soy clara hasta ahí? listo ¿quién es el? ¿otro valiente? no el mismo valiente se miran como no comenzó a molestar la profe no ya hoy es viernes no listo ok ¿qué van a hacer? el valiente va a coger el tablero y alguien menos valiente le va a decir algunas sumas ¿listo? y otro que es menos valiente le va a decir otro agrupamiento otra combinación para poder hacer la comparación ¿listo? rápido miren la diferencia en la manipulación un paréntesis acá nosotros con David nos dimos la tarea de poner esto en palito porque es mucho más fácil manipularlo que si fuera así así miren que las las puntas se se doblan o se curvan hacia arriba y la manipulación y la visualización es difícil entonces por eso habría que encontrar como un material importante esto es puro hechizo hechizo pero hay material más bonito como ese que traemos ¿listo? ahora sí valientes dos minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, ¿vamos bien? ¡Listo! Ok, vamos a mirar ahora otro video, pero ahora para la resta, porque este tablero se llama tablero de suma y resta. Bueno, entonces fíjense una cosa. David, si me prestas el tablero, por favor. Ahora sí, vamos a contestarle a Edgar. ¿Por qué va hasta 18? ¿Por qué? Porque las tablas de las sumas van del 1 al 9, entonces si sumamos 9 más 9 es 18, es lo máximo. Exactamente, muy bien. Porque nosotros estamos sumando aquí hasta el 9, 9 con 9 es 18. ¿Listo? No estamos pasando al 10 todavía, por eso hasta 18. Para la resta nos vamos a acompañar de unas regletas que no tienen nada por ningún lado. ¿Listo? Ay, pero profe, y si yo no tengo esas regletas, pues entonces con un pedazo de cartón piedra, con la misma regleta al revés. ¿Listo? Entonces, nuevamente, por ejemplo, si yo estoy haciendo la tabla de resta del 10, yo tengo que tapar todo que esté hasta el 10. Si estoy haciendo la tabla del 4 de resta, tengo que tapar todo lo que no sea hasta el 4. ¿Listo? O sea, así. Por eso es importante que yo cuente cuántos números tengo que tapar. ¿Listo? Y con el rojo, porque la idea es hacer como una devolución de la resta, de la suma, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es con el rojo ir colocando, ¿de acuerdo? De acuerdo, claro, porque es el segundo sumando. Entonces, es como si fuera el sustraendo, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy colocando acá, voy mirando. ¿Listo? También lo puedo hacer acá, eso también, eso lo dice Montessori. Pésame unas azules. Y, por ejemplo, yo puedo colocar, no trabajar con estas de aquí arriba, sino trabajar con estas. Entonces, por ejemplo, 9. ¿Sí? Y a 9 le voy a quitar, a 9 le voy a quitar, y no puedes silbar y chiflar. A 9 le voy a quitar 2, que también lo puedo hacer con este. Pero, entonces, para mostrar el que le estoy quitando, le doy la vuelta. ¿Cuánto me queda? Y aquí me da el valor acá arriba. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Por tiempo vamos a continuar, porque la idea es que vamos los otros tableros. ¿Listo? ¿Está clara la resta? Listo. Bueno, aquí les traje una cita textual de María Montessori. Y el uso de este material es el siguiente. Ah, bueno, ahí es la distribución. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de este material? Pasar o hacer ver más claramente el paso a través del 10. Fíjense que aquí la suma me puedo pasar del 10. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a mirar. Bueno, ya miramos la tabla de control. De control y otros ejercicios que puedo hacer con este tablero antes de pasar a otra cosa. Podemos buscar los binomios con resultado 10. Así como está en esa primera foto. ¿Sí? Y voy a ir mirando en mi tabla de control, efectivamente, que eso me vaya dando 10. Es decir, 1 más 9 me da 10, miro en mi tabla de control. 2 más 8 me da 10, miro en mi tabla de control. ¿Listo? Y así sucesivamente. Con eso el niño va a ir recordando las cantidades o las combinaciones que le van a dar en este caso 10. Bueno. Y esto también lo puedo hacer con otras cantidades. Los binomios del mismo resultado. Este también es muy chévere. Es muy, muy chévere. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar las combinaciones que nos dan 7. Un poco el ejercicio que hice acá con el 13. ¿Listo? Y la propiedad conmutativa que se pueda ir demostrando. ¿Listo? Bueno, entonces, 6 más 4 en este caso y 4 más 6, por ejemplo. ¿Listo? Bueno. Vamos a comenzar con los tableros para la suma. Este tablero va acompañado ahora de una estrategia más. Yo no puedo hacer, se llama tableros de dedos o tablas de dedos. Así lo llama Montessori. Tablas de dedos. Hay algo importante aquí y es que Montessori dice que la tabla de dedos va a ser una relación directa con lo sensorial. Porque el niño va a tener que utilizar su cuerpo, pero ya no para contar, sino para irse ubicando. Vamos a ir mirando. Entonces, vamos a coger la primera tabla, que ustedes la tienen ahí. La primera tabla es esta. Perdóname. La que tiene todos los números. Esta es la primera tabla de dedos. La idea, yo no se las mandé, pero si me acuerdan se las mando. ¿Sí? Lo que pasa es que, la verdad, estas no se encuentran tan fácil. Entonces, tengo un amigo que diseña, un amigo muy íntimo. Mi esposito me las diseñó, pero tarde. ¡Ay! El niño puede ir colocando los resultados de la tabla de control coinciden con estos números. Ustedes se dan cuenta. El primer resultado de la tabla de control es dos. Después es tres. Después es cuatro. O sea que esta tabla se construye a partir de los resultados que el niño ya construyó. ¿Listo? ¿Listo? ¿Está bien? Porque esta es la primera tabla de dedos. Entonces, me gustaría que el niño construya a partir de los resultados en mismo una tabla, ¿cierto? Para que sepa de dónde salen estos números que estoy colocando acá. Y con sus dedos, les voy a dar un momento en la espalda para que, porque tiene una lógica por la etapa de la vida sensorial. Entonces, en mi primer, en mi dedo, de mi mano izquierda, voy a señalar el primer sumano. Y en mi mano derecha, el segundo sumano. Y lo voy a ubicar en la tabla, en la barra azul. ¿Listo? Entonces, faltó, al revés. Primer sumando, segundo sumando, porque esto coincide con los colores, con los colores de la tabla. ¿Listo? Entonces, si a mí me dice, la profe, la profe me dice, eh, una suma, eh, Nuevas, entonces, con la derecha, yo cubico el nueve, y después el cuatro, y los unidos. ¿Cuánto me da? Tres. Tres. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Otro valiente, va a ir ubicando las sumas. Esto se va a acompañar preferiblemente, no me acuerdo si les mandé, unos tallitos con sumas, que son sumas. Entonces, la idea es que el niño tenga, poniendo una cajita, y vaya sacando al azar, y vaya haciendo el azar. ¿No? No, no está ni una cajita. No, no. ¿Listo? Entonces, abrir un ejercicio, para que, aquí hay, aquí hay otro, aquí hay otra cosa importante, y le estoy trabajando, eh, la habilidad de ojo mano. ¿Sí? Aunque el niño ya es grande, también lo tengo que seguir trabajando. ¿Listo? Lo vamos a hacer, el ejercicio, y ya le digo lo que queda. ¿Dice? 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 La suma es esta, la que está, es como si fuera, la escalera, la mitad de la que pasa, ¿debe? ¿Listo? Bueno, por ejemplo, ¿quieren que yo te haría algunos ejemplos chéveros? Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos los dedos índices en los lados, hasta, hasta la barra. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, el 5 más 8. Sí, aquí coloco los dos dedos, 5 más 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5 más 8. 5 más 8. Entonces, coloco, y me voy, hasta el primer dedo, que termine la escalera, ¿cuál es? El del 5. ¿Cierto? Y, lo encuentro con, el otro. Miren lo que hago. Lo que voy a poner los dedos aquí, así. 5 más 8. Me voy, me voy, y aquí se me acabó el escalón, bajo. Entonces, por ejemplo, 3 más 6. Bajo. Como yo aquí no tengo nada, entonces, ¿qué va? 9. 4. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Entonces, miren acá, la de las diagonales, lo que hago es tomar nuestra es conformar con la diagonal. Entonces, 3 más 8, entonces yo voy a saltar, 3 más 8, voy a saltar y lo que hago es ir saltando hasta que se encuentran los números. ¿Cómo es la mitad? 3 más 8, me va a dar el de abajo, 11. 3 más 8, 11. ¿Por qué? Porque no es de 2, me quedaba de aquí. Entonces, me encuentro en la mitad, ese es el número que está abajo. Si, por ejemplo, yo subiera 4 más 8, me voy hasta el final y comienzo, subo este, bajo este, y se encontraron acá, en el próximo. ¿Listo? ¿Entendía? ¿Listo? 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 No, no, no. ¿Muchas? ¡Listo! ¿Listo? 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 ¡Gracias! 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 y ahí va encontrando una cosa súper acuérdense que va conectando con lo que habíamos dicho el último turnero es el que no tiene nadie este tablero este tablero es sólo cuando los niños ya han dominado los cuatro anteriores y puedo jugar varias cosas por ejemplo, manejo tesorio y trabaja algo que se llama suma al azar entonces, este material va a ir acompañado de unas fichitas que ustedes también tienen ahí que son las cuadradas con números entonces, por ejemplo yo le puedo decir al niño que saquemos al azar una ficha de estas y que él la ubique bien ¿dónde va esta ficha, mamá? es el número 18 hay más de 9 listo y hay fichas del 1 al 18 listo es que puedo ir haciendo puedo ir haciendo ¿cuáles son las combinaciones que me dan 18? ¿por qué tal? es ecociente y él me lo tiene que mostrar acá por ejemplo le puedo poner aquí el 18 y con frío le pongo una cilina hacer poligas y que él vaya marcando aquí los lugares de las combinaciones que le van a dar el 18 ¿listo? otra es llenar la tabla ¿listo? pero ustedes no van a poder llenar la tabla porque solamente tienen encima 18 ustedes no lo van a poder hacer para llenar la tabla tendría que yo imprimir una tabla completa y sacarle todos todos los números para que pueda llenar y que vaya repasando por ejemplo que va a dar la sal y es un ejercicio súper bonito porque el niño saca la sal saca la sal y comienza a decir ¿y es que yo? ajá pues 2 más 2 saco saco otro 4 si necesariamente que 2 más 2 es 4 ajá entonces hay otro hecho numérico hay que recuento 3 más 1 saque un 5 entonces ¿dónde lo coloco? lo puedo colocar en 4 más 1 o en 3 más 2 o en 2 más 3 ¿listo? ¿claro? sí listo no vamos a bajar para la siguiente la suma las latas porque tienen mucho más fuerte y necesitamos entonces para dejar organizado todo muchas gracias por su existencia a la misma no dice a la misma la misma la misma se